Mi nombre es María de Lourdes Ramos López, me encuentro en el Club de Leones de Tlanepantla en una jornada médica en donde se está brindando el servicio médico con consultas de especialidades y detecciones, también hay acupuntura, hay servicio de peluquería y la próxima jornada los esperamos, será el día 24, aquí en las instalaciones del club, es totalmente gratuito el servicio, es un evento del Club de Leones y los esperamos en la próxima jornada. Gracias.